Las autoridades de salud de los condados de Los Ángeles y Orange están preocupadas ante un brote de paperas inusual. En el área de Los Ángeles ya afecta a 40 personas. En Orange hay 17 casos registrados. Aparentemente presentan la enfermedad tanto hombres como mujeres. Los síntomas de las paperas son fiebre, dolor de cabeza, dolor de músculos y fatiga. Las paperas, este virus se transmite mientras que uno tose, uno transmite la saliva, uno empieza a comer algo y se toma un vasito de agua y se lo pasa a otra persona más. Este tipo de cosas son las que nos dan justamente la transmisión del virus que va dentro de la saliva y dentro de estas gotitas cuando nosotros estornudamos. Los expertos también dicen que sorprende que algunos de estos pacientes afectados ya estaban vacunados contra las paperas.